El proyecto por la Corte Suprema de Justicia y lo que se trabaja en la mesa técnica presidido por CICIG y Sociedad Civil coinciden en plantear que las reformas al sistema de justicia deben priorizar la ampliación de la carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia, que analiza las diversas propuestas de reforma, considera que se debe dar total autonomía a los jueces. Además, Velázquez dijo que se debe crear un consejo que esté a cargo del cumplimiento de la normativa establecida para el fomento de la carrera judicial. Un aspecto fundamental de diferencia entre los dos proyectos tiene que ver con la administración de la carrera judicial. Nosotros consideramos que debe existir un consejo de la carrera de carácter permanente, de manera que sus miembros estén dedicados exclusivamente a la función de la administración de la carrera, que esté integrado por siete miembros, que no esté presidido ni pertenezca el presidente de la Corte Suprema de Justicia o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque si es de carácter permanente, consideramos que los magistrados, bien pocos que son, deben estar dedicados a la función jurisdiccional, pero que designaría la Corte Suprema de Justicia un representante que igualmente estaría un magistrado de sala elegido por sus pares, un juez de instancia y un juez de paz.